¡Hola! Hoy vamos a leer 5 minutos y unos polvorones de Stéphane Cervantes y Irene Bonaschina. Es un libro súper bonito y súper divertido de Editorial Sidclay y este libro lo estamos leyendo pensando en todas esas abuelitas y abuelitos a los que ahorita no podemos visitar porque van a ver, hay una viejita en este cuento a la que ya nadie visitaba. Es muy lindo. En su casa, la viejita se aburría. Ya nadie la venía a ver y ella ya no veía a nadie. Solo estaba el reloj de la cocina para ver cómo pasaba el tiempo. La viejita se aburría tanto que para matar el tiempo había decidido nada más esperar. Esperar a la señora muerte. Justamente, la señora muerte pasaba por ahí en su hermoso automóvil. Vio a la viejita sentada en su cocina y se acercó a tocar la puerta. ¡Toc! 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 ¡Buenos días, viejita! Dijo la señora muerte. ¡Vengo para llevarte! Como la viejita era muy meticulosa, ya había dejado todo preparado para su último viaje. No faltaba más que un detalle. ¡Me cambio de zapatos y voy con usted! Había llegado en su coche rojo. ¡Toc! 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 ¡Hola, viejita! ¡Hola, viejita! ¡Hola, muerte! Para entretener a la señora muerte, la viejita preparó un buen té de china bien cargado. ¡Mmm! ¡Qué delicioso té! Se alegró la señora muerte chasqueando la lengua. ¡Toc! ¡Es verdad! contestó la viejita. Y todavía mejor con unos polvorones de canela. Y para enseñarle a la señora muerte cómo el té y los polvorones iban bien juntos, La viejita preparó unos que perfumaron toda la cocina. ¿Hacía tanto tiempo que no cocinaba? La viejita y la señora muerte se dieron tiempo para disfrutar de los polvorones. ¿Cinco minutos más o cinco minutos menos? ¡Qué importa! Atraído por el olor de los polvorones, el gato atregrado de la vecina entró por la ventana. ¡Oh! ¡Qué hermoso gato! exclamó la señora muerte chasqueando la lengua. ¡Es verdad! contestó la viejita. ¡Es tan divertido cuando brinca por todas partes! ¡Miau! ¡Miau! Y para enseñarle a la señora muerte qué tan divertido era el gato, La viejita desenredó una bola de estambre. Hacía tanto tiempo que no se reía tanto. La viejita, la señora muerte y el gato atigrado corrieron detrás de la bola de estambre riendo. ¡Cinco minutos más y cinco minutos menos! ¡Qué importa! Intrigada por las risas que venían de la casa de junto, llegó Lorenza, la vecina. ¡Oh! ¡Qué hermosa niña! dijo sorprendida la señora muerte, chasqueando la lengua. ¡Es verdad! dijo la viejita. ¡Y está tan llena de vida cuando juega! Mira, aquí está la nena jugando con el gatito. Y para enseñarle a la señora muerte qué tan vital era Lorenza, la viejita trazó una rayuela en el suelo, de la tierra al cielo. Hacía tanto que no jugaba. Rayuela es este juego, en México decimos avión. ¿Cómo dicen en su país? La viejita, la señora muerte, el gato atigrado y Lorenza, la vecina, saltaban de casilla en casilla sin ninguna prisa. ¡Cinco minutos más o cinco minutos menos! ¡Qué importa! Divertida por los gritos que venían de la casa de la viejita, el señor Igor empujó la puerta. ¡Oh, qué señor tan elegante! Dijo entusiasmada la señora muerte, chasqueando la lengua. ¡Es verdad! contestó la viejita. ¡Y es tan encantador cuando toca su violín todo abollado! Y para enseñarle a la señora muerte cómo el señor Igor era un músico encantador, la viejita apartó la mesa y las sillas de su cocina. Hacía tanto tiempo que no bailaba, la viejita, la señora muerte, el gato atigrado, Lorenza, la vecina, y el señor Igor bailaron sin parar danzones, valses y polcas. ¡Cinco minutos más o cinco minutos menos! ¡Qué importa! Atraídos por el olor de los polvorones, las risas y los gritos que venían de la casa de la viejita, todos los habitantes del barrio poco a poco fueron llegando. Incluso los hijos y los nietos de la viejita, que ella no había visto, hacía ya mucho tiempo. Y la viejita, la señora muerte, el gato atigrado, Lorenza, la vecina, Igor, el vecino, y todos los habitantes del barrio, incluso los hijos y los nietos de la viejita, todos bailaron, jugaron, rieron y cantaron toda la tarde, tanto que la viejita no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando sonó la medianoche, la viejita le preguntó a la señora muerte, ¿ya es hora de irnos? Pero la señora muerte estaba muy cansada. Hoy ya es muy tarde, regresaré otro día. Aprovecha bien el tiempo, viejita. La viejita contempló a la señora muerte alejarse en su hermoso automóvil y agitó la mano para decirle adiós. ¡Hasta pronto! Después, la viejita se dirigió a todos y les dijo, quédense cinco minutos más, les haré unos polvorones. Este cuento entonces va dedicado a todos los que ya estamos extrañando mucho a los abuelos y no podemos ir a verlos. Y además tenemos aquí la receta de los polvorones. Se las vamos a poner para que las puedan hacer en casa. Solo necesitan mantequilla, sal, azúcar, un huevo, un poquitito de harina, y un poco de canela y almendras molidas. ¡Adiós! ¡Adiós!